Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Como habéis estado leyendo en el título de este vídeo, hoy os traigo un conjunto para una boda. Se trata de un libro de firmas y unas letras a juego. ¿Las letras para qué son? Las letras las suelen utilizar los novios para decorar la mesa de las chuches o la mesa de los novios y luego te las llevas a casa y las pones en un mueblecito o en una baldita en modo decorativo y queda muy chulo. Y tienes ese recuerdo de tu gran día. Vamos a ver, os muestro un poco el trabajo. Ya lo estáis viendo, este es el libro de firmas. Como veis, la encuadernación es en espiral y yo la he decorado con muchos lacitos, como a mí me gusta, porque queda desenfadado, divertido. El estilo de este libro de firmas es moderno. Moderno y sencillo. Lleva una combinación de básicamente, sobre todo de colores blanco y negro, con toques dorados y un poquito de rosa en alguna zona. Como estáis viendo, el dorado es foil, brilla y como separación le echo yo esta tira dorada que está embosada. Con embossing en caliente. Ya sabéis, las que hacéis scrap, pistola de calor, polvos y a fundirlo. El nombre, aquí lo estáis viendo. El nombre está hecho con varias capas de cartulina pegadas una encima de otras creando un falso relieve. Queda muy chulo y bueno, he jugado un poco con las líneas rectas y con la tipografía. Por detrás, pues es sencillo. Como a mí me gusta. Sencillitos generalmente. He escogido este papel, me parece muy gracioso, con muchos mensajes. Y por supuesto, le he puesto la tira dorada. Os preguntaréis, ¿qué colección es esta? Pues mirad, lo he hecho con esta colección. Se llama Wedding Bliss de Ecopark. Y es muy muy bonita. Seguimos viéndolo. Esto es un libro de firmas que tiene una página para pegar fotografía. Y 20 hojas para las firmas. Lo abrimos. Voy a quitar zoom para que lo podáis ver justo al revés. Siempre lo hago al revés, eh. Venga. Le quito zoom y así veis. En la contratapa, lo que lleva es un bolsillo. Casi siempre hago bolsillos a mis libros de firmas con la finalidad de guardar recuerdos. Que si el CD, una invitación, una tarjetita, lo que quieran. Aquí el texto de bienvenida. Y sigo haciéndoles guiños a esta pareja. Le he puesto un sello de Londres porque allí fue la pedida de mano. Por cierto, se me olvidó deciros. Ese detalle está en la portada, ¿veis? La torre de... El puente, las torres y el puente este londinense. El Bridge Tower, London. Venga, seguimos. Estas son las páginas para fotos. Como veis sigo jugando con las líneas rectas. Para preservar su privacidad he tapado sus imágenes. Como veis aquí tenemos una media hoja. Que he aprovechado pues un trocito de papel para pegar esta fotografía. Y me parece que queda muy gracioso que sobresalga respecto a la otra. En la trasera esta etiqueta me gusta. Y aquí pueden escribiros. Y si quieren pegar fotos más pequeñas también podéis. Esta es la hoja. La foto principal que es muy bonita. Tiene un paisaje súper bonito. Y bueno pues yo lo he embellecido un poco con... Unas puntillitas por aquí. Una tira en dorado. La etiquetita esta. Me parece que queda muy chula. Y ahora... Por la parte de atrás... Llevo otra foto. Esperad que lo muevo. Aquí está. Es una foto de ellos que se les ve de cerca. Y con otra etiquetita de la colección pues le he puesto esto recortado aquí. Que yo creo que... Ha quedado muy bonito. Mirad que papel más bonito. Las flores. Es un rosita pálido. Queda muy muy chulo. Ya lo estáis viendo. Así. Y ya pues nada. Pasamos a la sección de firmas. Son hojas... Bueno no os he dicho. Pero esto es una 4. O sea que mide... 21 por 29,7. Es muy grande. Y mirad. Muchas firmas caben. Y si quieren pegar alguna fotografía. Pues también. Porque son papeles libres de ácidos y de ligninas. No estropean las fotografías. Le he puesto el sello de la pluma. Por detrás recién casados. Fueron felices y comieron perdices. Qué bonitos son los sellos en español. Me encantan. Y así se va repitiendo. Todas las traseras son recién casados. Y pluma. Y fueron felices. Y así. Ya estáis viendo. Me encanta el resultado. La verdad es que... Estoy acostumbrada a hacer muchos libros de firmas. Bastante vintage. O tipo muy romántico. Y este estilo me ha encantado. Sobre todo porque he tenido libertad de hacer la composición según lo que me decían las musas ese día. Y ahora vamos a ponerle aquí un poco arriba. Y vamos a ver las letras. ¡Tachán! Aquí no estáis viendo casi nada. Pues os la voy a tumbar. Bueno, ya estáis viendo. Son letras de cartón. Van pintadas y forradas con papel. Esta es la R. Esta es la de él. La de Raúl. ¿Veis? Le he puesto hasta el lacito este de la pajarita, vamos. Un corazoncito de madera. Una florecita. Y la A de Ana. Pues igual ya estáis viendo. La A como es reversible. Pues he aprovechado. Ya veréis. Mejor. Ahora lo vais a ver. Lo mismo. Puntillita. Decoración. El corazoncito. La flor. Yo creo que lo estáis viendo bastante bien. Y la A de Lampersand. Pues igual. Lleva aquí una etiquetita. Unas bolitas. Un par de flores. La de Natal. Y el guiño a la pedida. Ahí lo estáis viendo. Estáis viendo bien los detalles. Entonces esto quedaría así. Vamos a ponerlo. Veis. Tiene los mismos tonos que el libro de firmas. Vamos a ver. Y esto se vería así. Así. O así. Es que enseñar letras es difícil. Pues como veis así. Os voy a acercar un poquillo más. Ahí lo estáis viendo. Lo que he hecho para combinarlo. Lo que he hecho para combinarlo. Aparte de elegir los colores. He puesto la misma puntilla en los tres. Aquí. Aquí. Y aquí. He puesto las mismas flores. Marrón. Marrón. Aunque aquí se la he puesto rosa porque es la chica. Y me apetecía ponerlo rosa. ¿Qué más que más he puesto? Los corazones de madera. Las tres tienen el corazón de madera. Y las tres llevan los puntitos estos marroncitos. ¿Lo veis? Os lo voy a acercar para que lo veáis bien. Los puntitos. Este ya lo habéis visto. Y ahora la... Veis el corazón en madera. Está un poco desenfocado ¿no? A ver. Ahora. Y los tres puntitos. Y la puntillita. Etcétera, etcétera. Como la es reversible. Pues se puede poner así. Y también queda muy chulo. ¿Veis? Hombre esta en realidad es así. Aunque no sé por qué. Yo a veces veo a la gente que la pone al revés. No sé por qué. Y si fuera al revés pues sería así. Y también quedaría gracioso. En fin. Que este es el conjunto. Vamos a opinarlas. De las letras. Y el libro de firmas. ¿Veis? Aquí va todo. Aquí va todo. Y aquí va todo. Eh... Sin más. Espero no haber sido muy pesada. Y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! Besucos cucos para todos y para todas. Adiós. Adiós.